A ver, perfecto. Bienvenidos sean todos, equipo. Déjenme decirte que Daniel Javitz acaba de dar el entrenamiento de hoy. Ese hombre parece colombiano. No, mentira. Dijo algo muy cierto, hay que sacarla del estadio. Bueno, dijo todo cierto. Sin embargo, hay que sacarla del estadio, equipo, definitivamente. Decidamos hoy sacarla del estadio. Cada uno, desde donde está, desde su punto, desde su negocio, desde su ser, desde su alma, decidamos sacarla literal del estadio. Darlo todo, con pasión, con amor, entregarlo todo por el equipo, por ustedes, por su familia, por sus sueños, definitivamente, ¿no? Démoslo todo. Y pues bueno, equipo, me siento feliz, contenta de estar compartiendo con todos ustedes en esta mañana poderosa, un sábado extraordinario de este mes. Se escucha perfecto, líder. Gracias. Voy a estar atenta al chat por cualquier reto que se llegue a presentar en sala. Manifiesto, por supuesto, que no, que todo pueda fluir excelente, tanto el audio, la imagen. Y, por supuesto, de todas maneras, tenemos a nuestro líder, Cristian, que lo tengo enfrente. Él va a estar moderando la sala por cualquier situación que se presente. Él va a estar ahí atento, ¿no? Tanto en chat como en todo. Porque eso sí, a veces cuando estoy aquí, me meto, me enrollo en el cuento y se me olvida todo, ¿no? Entonces, por favor, puedan estar ahí muy pendientes, muy atentos a cualquier cosa, pues avisarme allí con tiempo, ¿no? Si es de mi parte, por supuesto, pueda corregirlo. De igual manera, si dos, tres, cuatro personas confirman de que se escucha o se ve perfectamente, pues solo les pedimos que puedan salir, ingresar nuevamente en la sala. Muy seguramente con eso, tu reto, tu reto personal se te va inmediatamente a solucionar. Entonces, me encanta, ¿verdad? Porque también hoy sábado hay muchas personas también en movimiento, muchos líderes, muchos socios. Tenemos diferentes actividades también hoy en Colombia, en Uruguay. Tenemos unos invitados de lujo por parte de Colombia. Hoy recibe, hoy recibe, hoy se engalana para recibir uno de los líderes con mayores resultados, muy referentes de todo el continente, como es nuestro líder Santiago Fian. Y pues bueno, de verdad, qué privilegio equipo de Colombia poder tenerlo ahí. Realmente de censita, si realmente hasta este momento no has podido hacer los ajustes, creo que todavía estás a tiempo. El programa inicia a la una de la tarde hora Colombia. Lo mismo para Uruguay. Y de censita ahí, ¿no? Porque va a estar también por parte de Uruguay. Está una de nuestras socias, nuestras líderes, también muy referentes, con excelentes resultados, como es nuestra líder Lilia Ojeda. O sea, saquen el jugo, literal, equipo, aprovechen cada palabra, cada entrenamiento que puedan tener con cada uno de estos líderes, porque de verdad que son extraordinarios. Y pues bueno, me encanta, ¿verdad? Porque bueno, hoy en día pues estamos en diferentes actividades, conectados desde nuestro punto. Y pues bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata definitivamente este negocio. Generar movimiento, porque sin duda alguna el movimiento trae movimiento. Y al mismo tiempo también, por supuesto, estar entrenando, ¿no? Estar conectados a la fuente de información y simplemente cada vez más determinados a poder llegar a un nivel distinto, ¿no? A elevar nuestros estándares de vida, elevar nuestros estándares como personas, como líderes sobre todo. Y pues bueno, justamente el tema que les vamos a compartir el día de hoy tiene que ver con eso, con desarrollar los líderes que tenemos a nuestros alrededores, ¿verdad? El sábado pasado, nuestro líder Oscar de Carlos compartía el tema de que podíamos elevar nuestro liderazgo internamente, ¿no? Nosotros mismos. Y pues bueno, de verdad que estuvo espectacular. Hoy en día pues vamos a aprender, vamos hoy a enamorarnos, literal, cómo poder desarrollar más líderes en nuestra organización, porque hoy en día vamos a entender también la importancia, ¿no? La importancia de no hacer las cosas solos, la importancia de poder desarrollar a nuestra gente, porque sin duda alguna está ahí donde podemos agregar el máximo valor. Que cada persona que tenemos en nuestra organización, nuestra ocupación principal, sea por supuesto desarrollarlos en sus máximos potenciales, en sus máximos estándares, para ahora sí tener definitivamente una organización en crecimiento, en constante crecimiento y sobre todo excelentemente productiva. Entonces voy a compartirles pantalla, equipo. Ahí me avisan también, por favor, si todo está en orden. Permítanme un momento. Ahí me confirma, Cristian. La primera imagen se estaba viendo porque a mí me sale en blanco. Permítanme un momento. Si se ve, Cristian, a mí me sale en blanco. Ok, espérate un momento. Espérate un momento, por favor. ¿Qué pasa? Ok, ahora creo que sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Aquí vemos también el trabajo en equipo. Ok. Entonces, fíjense esto, ¿no? Inicio con esta palabra. Es un tema bastante profundo, equipo. Sin embargo, por supuesto, Eso ya creo que una vez, creo que ya lo estuvimos compartiendo también aquí en sala. Creo que fui yo, no recuerdo quién fue exactamente. Sin embargo, pues, iniciamos con esta pregunta, porque, bueno, es fundamental, es clave. Creo que de ahí parte todo también. Y algo muy importante, ¿no? Es un tema bastante extenso. Sin embargo, está lo más concreto y también al mismo tiempo como alineado a lo que nosotros, por supuesto, desarrollamos y lo que nosotros hacemos, ¿no? Y justamente esta pregunta, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es ese código que utilizan los líderes de impacto para tener organizaciones grandes, productivas y en constante crecimiento, no? Hablo de esos líderes, hablo de esos líderes que hoy en día están desarrollando estructuras impresionantes, estructuras donde hoy por hoy sobrepasan y llenan eventos en donde están hasta inclusive más de 20.000 personas en un solo lugar. Me refiero a ese tipo de liderazgo, ¿no? Y fíjense esto. ¿Qué hacen ellos en sus organizaciones? Definitivamente, desarrollan líderes, ¿ok? Y creo que ahí está nuestra clave. Y como les mencionaba en un inicio, este debe ser nuestro objetivo principal. Y entiendo, por supuesto, que en esta mañana todos los que estamos conectados en este momento, pues, somos líderes, ¿no? Porque si algo bien es cierto, es que todos nosotros, todos nosotros tenemos un liderazgo. Somos líderes, de hecho, por naturaleza. Es cuestión simplemente de que tú lo descubras, de que tú lo potencias, de que tú lo desarrolles. Esa es la excelente noticia que te doy, ¿no? Ahora, he escuchado, inclusive en muchas ocasiones todavía, he escuchado a personas que dicen, ah, pero es que todavía no soy líder, ¿no? Todavía no soy líder. Porque a veces quizás están confundiendo el tema de poderme calificar o del poderme llegar a una calificación de liderazgo, que es sumamente importante. De hecho, hoy te manifiesto de que esa es la consecuencia del tú poder desarrollar una gestión, de tú poderte desarrollar como persona, como liderazgo. O sea, desarrollar ese liderazgo que está en ti y poder derramarlo ante las personas, ¿ok? Y sin embargo, hoy en día que te quede claro, por supuesto, que el poder decalificar al liderazgo en nuestro negocio es simplemente una consecuencia, ¿ok? Y es de alguna manera, es ese, digamos, es ese reconocimiento que se te da, por supuesto, por hacer lo que tienes que hacer, por desarrollarte primeramente como líder, ¿ok? Ahora, no significa de que solamente cuando llegues al liderazgo es que tú vas a ser líder, ¿verdad? Porque inclusive, fíjate esto, algo sumamente importante es que tienes que serlo inclusive antes, mucho antes. Y si eso es el momento que tú tomas la decisión de iniciar el negocio, de contratar a personas, de tocarles el sueño a ellos, de poderte decidir, desarrollarte como líder, por supuesto, es lo esencial. Ahora también, también, si es cierto, por supuesto que sí, estás calificado como líder, lo más importante es que ahora sí entonces sube tu nivel, ¿ok? Que subamos nuestro nivel, que nos desarrollemos como líderes, que solamente no seamos líderes calificados, sino que seamos líderes en toda la extensión de la palabra. Y por supuesto me incluyo, ¿verdad? Me incluyo completamente porque estoy en este camino de aprendizaje constante, estoy en este camino donde considero que si se ha hecho algo importante, todavía no se ha hecho algo, todavía nada, ¿ok? Todavía no se ha hecho nada. Creo que todavía vamos, no vamos ni siquiera por la mitad. Esto apenas está iniciando equipo. Creo que, creo que si bien es cierto lo que menciona muy repetitivamente Oscar de Carlos en sus capacitaciones, en sus presentaciones, no hemos llegado ni siquiera al 1% equipo. Y si de alguna manera yo me pongo a visualizar un poco lo que desarrollamos, lo que hacemos, lo que hemos hecho hasta ahorita, definitivamente en los grupos, inclusive aquí reducidos en este estado de Doctor Master, inclusive en las actividades que hemos estado desarrollando, ahí nos damos cuenta que definitivamente todavía no llegamos ni siquiera a este 1%, ¿no? y todos, absolutamente todos estamos en esa misma gestión, estamos con esa misma meta, con ese mismo objetivo, de poder desarrollarnos primeramente como ese verdadero líder, desarrollar ese verdadero liderazgo para así, de esa misma forma, poder desarrollar a los que están a nuestro alrededor. Y que eso sea tu objetivo y que hoy en día, esto que vamos a compartir en estos minutos, pues sencillamente te puedas enamorar del poder desarrollar a las personas que están a tu alrededor, desarrollarlos como líderes. Y es aquí donde nos vamos a darnos cuenta de la importancia del poder tener esto, ¿no? Y yo creo firmemente en lo que dice Harry Pireson, dice crear y desarrollar a la gente es la tarea más importante del liderazgo. Completamente de acuerdo, estoy, verdaderamente estoy en todo lo que, en cada palabra que se menciona, definitivamente estoy convencida de que así tiene que ser si realmente queremos tener una organización grande, una organización donde podamos inclusive poder impactar la vida de miles y miles de personas. Creer, por supuesto, que no lo estamos haciendo solos, que no lo hacemos solos, porque yo soy producto de dejarme desarrollarlo, soy producto también de que una persona un día simplemente decidió también ver un poco más de lo que quizás yo en ese momento no veía. Hoy te manifiesto, todos los que conocen mi historia saben que realmente pues abracé una visión prestada porque ni siquiera era mía, simplemente nuestro líder Antonio Garduño constantemente veía cosas que no existían, a veces para muchas personas podría estar loco, podría simplemente estar soñando en vano, sin embargo, pues hoy en día pues parte de lo que él manifestó hace cerca de siete años pues hoy en día se está dando, ¿no? Y hoy te manifiesto que simplemente lo que hice fue abrazar esa visión, abrazarme de todo lo que él quería lograr, abrazar sencillamente esta oportunidad y justamente, ¿no? El poderme dejar desarrollar. Antonio constantemente me decía no tienes idea de lo que puedes hacer, no tienes idea de todo el potencial que tienes, todo lo que podemos construir aquí en Colombia, en México, en muchas partes del mundo, ¿no? Y hoy pues simplemente me dejé guiar, simplemente accedí a esa parte y pues bueno, que los resultados se están dando, por supuesto estamos en ese camino, ¿no? Y justamente esto, ¿no? Pregunta que te tienes que hacer, estoy forjando líderes potenciales, ¿ok? En tu organización estoy forjando líderes potenciales y más allá, fíjate, más allá del poder ahorita mismo hacerte el panorama y identificar ciertamente alguna de las personas que tienes, el primero que sin duda alguna te tienes que identificar e incluirte en esta gestión y en esta pregunta eres tú, ¿ok? Eres tú. Me estoy forjando realmente yo como líder porque a veces también no podemos dar de lo que no tenemos, a veces no podemos tampoco pretender que la otra persona dé más de lo que nosotros mismos ni siquiera podamos hacer. Cuando tú le vas a decir a alguien, a una persona inclusive algo tan simple como es el poder promover una actividad, el promover en este caso nuestra convención, ¿sabes qué? Tienes que comprar tu entrada, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que asegurar tu taquilla, el primero sin duda alguna que la tiene que asegurar eres tú porque no vamos a pretender que alguien más lo haga, alguien más lo haga si sencillamente tú no has dado ese paso. El ejemplo eres tú. Acuérdate que la gente también no va a hacer solamente lo que te diga que tú hagas sino lo que te ve que haces constantemente. Entonces eso es sumamente importante, ¿vale? Sumamente importante. A veces, inclusive, lo vemos a nuestros hijos, a veces yo a mis hijas les digo hay que hacer esto, esto y esto y a veces se les olvida o quién sabe qué porque obvio, si me ven haciendo algo completamente distinto, completamente distinto a lo que les digo pues simplemente ellas van a hacer lo que me ven haciendo, ¿no? Entonces eso aplica para todo equipo, para todo. El aprendizaje, el mayor aprendizaje se da cuando justamente, cuando justamente hacemos nosotros primero y justamente los demás lo hacen, ¿ok? Como dice Oscar de Carlos, predicar con el ejemplo, ahí está todo, ¿no? Predicar con el ejemplo, si es que yo pretendo que alguien más lo haga es porque ya yo lo hice, ¿ok? Y por qué el líder, por qué el líder debe reproducir líderes, ¿no? Y fíjate eso, el crecimiento de la organización está directamente ligado al potencial de las personas. Si crece tu gente, también crece tu organización. Y he visto equipo, he visto aquí, por supuesto, durante estos casi siete años que llevo desarrollando esta gestión, he visto aquí personas, por supuesto, que creen que el día que su gente crece, pues sencillamente ellos se van a opacar o sencillamente su liderazgo hasta ahí va a llegar. Todo eso lo hemos visto, ¿no? Todo eso lo vemos constantemente. Y desafortunadamente, pues todos sabemos también de que hay liderazgo, sin embargo, también hay otros que se enfocan en distintas partes, ¿no? Hay liderazgos que se enfocan en la parte negativa, hay liderazgos que se enfocan, por supuesto, en la parte positiva. Que tú hoy decidas explotar todo el liderazgo que tienes justamente en la parte positiva. Y creer, por supuesto, y creer, por supuesto, de que entre más crezca tu gente es porque tú estás decidido también a crecer. No es al revés, no es al revés, porque he visto también aquí a muchas personas inclusive que prefieren quitarle alguna información o simplemente poder manipularla para que a ti no te llegue, a ti no estoy hablando justamente de mi organización, lo he visto en otras, lo he visto en otras organizaciones y hoy por hoy, equipo y hoy por hoy, se ven los resultados, ¿no? Donde simplemente empiezan a manipular información, en donde simplemente empiezan a cohibirle al equipo cierta información con el temor de que ellos no crezcan porque al momento de que ellos crezcan yo me voy a patar. Esto es un error que constantemente por supuesto en estas gestiones se ven, sin embargo, hoy en día que tú entiendas, equipo, que entre más crece tu gente, entre más información por supuesto positiva para el crecimiento de tu gente, por supuesto tú vas a crecer, ¿ok? Y algo bien importante, ¿no? Que sepas de que siempre eres producto de alguien, no, no te hiciste solo, ¿ok? Y aquí todavía también veo personas que dicen, ah, no, es que, ¿sabes qué? Yo, yo me hice sola, yo me hice esto, yo crecí por sí misma, a mí nadie me apoya, yo misma he creado esto, yo misma he creado aquello, ¿no? Y realmente cuando los escucho, yo digo, pues, qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque definitivamente, pues, ahí se ve que no vas a llegar lejos, empezando por ahí, se ve inmediatamente hasta donde puedes llegar, porque cuando, cuando mencionas de que simplemente tú lo has hecho solo, o que aquí nadie te ha apoyado, o que yo, o que yo, y que yo, pues, sencillamente ahí vemos de que definitivamente, pues, el trayecto a llegar, pues, es simplemente corto. Entendamos de que el trabajo en equipo es fundamental, el trabajo en equipo es fundamental, ¿ok? Y aquí justamente, los solitarios, pues, simplemente ya sabemos los resultados que tienen, o el fin que tienen, Entonces, enfoquemos, enfoquémonos a nosotros mismos, enfoquémonos a nuestra gente, a poder obviamente apalanzarnos de todo lo que hay, y por supuesto, de poder aprender de absolutamente de todos, y poder elevar nuestros estándares como personas, como líderes, para poder simplemente hacer esa diferencia que queremos lograr, ¿no? Sobre todo en nuestra vida, sobre todo en la vida de nuestra familia, y en la vida de alguien más, ¿ok? Para creer, para crecer más, fíjate esta frase que me parece espectacular, para crecer más, guíe seguidores, ¿ok? Simplemente, con seguidores vamos a poder crecer, por supuesto, porque a veces también entendemos que entre más personas tengamos en nuestra organización, es porque simplemente vamos a tener excelentes resultados, un excelente crecimiento, sin embargo, fíjate, si tú quieres multiplicar, multiplicar ese crecimiento en tu organización, tienes que guiar líderes constantemente, ¿ok? Enfocarte justamente en eso, en desarrollar y en guiar líderes, 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 líderes que estén dispuestos siempre a dar un poco más, líderes que estén dispuestos a dar la milla extra, líderes que estén dispuestos a hacer la diferencia, ¿ok? Ahora, fíjate eso, ¿no? El éxito de la gente, de la organización, determina el éxito del líder, la gente es un bien apreciable si uno lo desarrolla, justamente lo que venimos diciendo y a veces aquí, inclusive en esta parte, cabe mencionarles también, equipo, de que en nuestro equipo hemos visto todo, no solamente, perdón, no solamente en el equipo, sino por supuesto, durante toda esta carrera, durante toda esta carrera, he visto y he escuchado muchas cosas en donde inclusive mencionan, ¿sabes qué? El día que yo deje de hacer el negocio o el día que yo tome la decisión o el día que simplemente yo haga tales cosas, simplemente el negocio se va abajo, ¿ok? Y cuando escuches esto, cuando escuches esto, que no te aterres, ¿ok? Que no te aterres, porque cuando tú tienes una visión abrazada, cuando tú tienes tu objetivo, cuando tú tienes tus sueños abrazados, lo demás que te puedan decir, sencillamente pues, que te resbalo, ¿ok? Porque, te lo digo, en un inicio, teniendo yo un año, dos años, empezando este negocio prácticamente un año, dos años, constantemente, inclusive me hacían llorar, me hacían llorar, porque obviamente aquí se ha visto de todo y muchos líderes, muchos líderes, ¿verdad? Con excelentes resultados, me mencionaban, ¿sabes qué? El día que yo lo decida, simplemente hasta aquí va a estar el negocio o hasta aquí va el equipo, ¿no? Y es ahí donde justamente yo he podido darme cuenta de que nadie es indispensable y mientras tú tengas tu visión abrazada y mientras tú tengas tus sueños claros, mientras tú tengas tus objetivos claros, cualquier persona que venga a asustarte con lo que diga, eso te tiene que resbalar completamente, porque mientras tú estás firme con tus sueños, con tu visión, con tu equipo, con tu gente, sencillamente lo que pasa alrededor, ¿ok? No debe pasar, ¿ok? No debe hacerte ni cosquilla. Y hoy te lo digo, y hoy te lo digo, porque al mantenerme, al poder decidir esa parte, y es fuerte, sí, Cristian, es fuertísimo lo que se dice, ¿ok? Sin embargo, todavía, todavía lo escucho, donde constantemente, quizás personas dicen, ¿no ves qué? Hasta el día que yo decida, el equipo va, o hasta el día que yo decida, el negocio va. Son palabras fuertes, sin embargo, fíjate lo que me ha resultado, y te lo comparto desde mi corazón, desde mi experiencia. Mientras tengas tu visión, y lo vuelvo a mencionar, tengas tu visión, tus sueños, tu objetivo, tengas tu gente abrazada, clara, sencillamente lo que pueda pasar allá, no va a pasar absolutamente nada. Nadie, nadie es indispensable, ¿ok? Nadie es indispensable cuando tú tienes tu visión clara. Y justamente cuando alguien te mencione así, para que tú te des claro, para que tú tengas un poco más de claridad en esto, te voy a poner un ejemplo que se lo aprendí a John Maxwell, que a esa persona le mencionas, mencionas claramente, ¿sabes qué? Para que también de alguna forma sepa, en lo que tú estás, dile, ¿sabes qué? El día que tú me digas a mí esto, agarra un balde con agua, ¿ok? Metes la mano y hazle todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, salpícala si quieres, saca la mano, y el hueco que dejas, es lo que nosotros te vamos a extrañar. Es la diferencia que tú vas a dejar. Entonces, ahí te va a dar cuenta inmediatamente, que definitivamente, está suelto, no está solo completamente. Entonces, que eso no te haga cosquillas, que eso simplemente, ni siquiera se mueva. Para eso, por supuesto, tienes que tener tu visión clara, tienes que tener tus sueños, claro, tienes que tener tu objetivo, claro, y tienes que estar firmemente, con todo lo que, por supuesto, estás abrazando. Ahora, fíjate eso, ¿no? Etapas que vamos desarrollando al momento de forjarnos como líderes, ¿no? Porque justamente todos empezamos así, yo me incluyo, por supuesto, empezamos simplemente con una visión, con una visión de alguna forma personal, ¿ok? Personal, sin embargo, ¿cuál debe ser nuestra ocupación al poder forjarnos como líderes primeramente y al mismo tiempo también, el poder querer forjar líderes en nuestras organizaciones, ¿no? Que entiendas, por supuesto, que así como nosotros, como tú pasas por etapas, tu gente también, ¿ok? No podamos pretender tampoco de que las personas que llegan, sencillamente, pues, tienen que llegar con el liderazgo a full, porque de hecho, he tenido mi organización, o por lo menos pensamientos, ¿verdad? En donde anhelos personales, donde simplemente he querido que una persona como tal, ¿sabes qué? ¡Wow! Cuando esa persona esté en mi organización, voy a desarrollar, mi organización se va a crecer, mis números se van a crecer, y he anhelado, por supuesto, que una persona esté en mi organización, ¿no? Sin embargo, para poder simplemente, no solamente invitarla, ¿verdad? Porque más allá de invitarla, el objetivo principal que tienes que tener es poder atraerla, y para poder atraerla, porque los líderes siguen, siguen líderes, para poder atraerla, el primero que tiene que estar en ese nivel eres tú, ¿ok? Y pues bueno, por supuesto que he tenido en mi organización, líderes, por supuesto que tengo en mi organización, líderes fuertes, por supuesto que tengo en mi organización, líderes inclusive mejores que yo, y eso realmente es donde yo digo, impresionante, ¿no? Porque bueno, estamos en ese camino, en ese constante camino de poder crecer, y por supuesto tengo otros objetivos, donde todavía tengo en la mira muchos líderes, que más allá de poder tenerlos en la organización, por supuesto anhelo el poder estar en su círculo, ¿ok? Y sin embargo sé, y tengo claro que para poder estar en su círculo, tengo que estar a su nivel, ¿ok? Entonces ese es mi objetivo principal, ¿vale? Y que hoy en día, por supuesto, al momento de poder identificar estas etapas que te voy a compartir, puedas entender, por supuesto, que cada persona que está dentro de tu organización, también pasa por las mismas etapas, y ¿cómo empezamos? ¿no? Yo quiero hacer una diferencia, ¿ok? Yo quiero hacer una diferencia, porque bueno, tu visión es corta, ¿ok? Nuestra visión es corta, si empezó nuestra visión, hace un poco más de seis años y medio, casi siete años ya, ¡guau! Y pues bueno, dentro de poco, a veces siete años digo, siete años son muy poquito, dentro de poco vamos a estar diciendo 15 años, 20 años desde que iniciamos esto, y ¡guau! ¿no? Eso me encanta, de hecho, se me enchina la piel de nada más pensarlo. Y pues bueno, sé que estamos justamente en este camino, y lo importante, que sepas que tu ocupación, o tu objetivo principal, es que rápidamente puedas ir pasando por cada una de tus etapas. Pasar de, yo quiero hacer una diferencia, es decir, dejar tu yo un poquito al lado, y entender por supuesto, que no lo vas a hacer tú solo, sino que simplemente requieres siempre la ayuda de alguien más. Requieres por supuesto, atraer a las personas que necesitan estar en tu organización, y para eso ya lo mencioné, necesitas tú primero que elevarte. Entonces, quiero hacer una diferencia con gente, ¿ok? Porque cuando también, vuelvo y te menciono aquí, cuando piensas que simplemente tú vas a poder lograrlo, tú solito, y tu ego de alguna forma, quiera por ahí hacer un poco más de presencia, cuando simplemente pueda decir, sabes que es que yo, ya yo soy líder 5, ya yo soy líder 1, ya yo soy líder 9, ya yo soy líder 10, y yo lo puedo hacer solo. Entonces, ahí justamente date cuenta, que definitivamente, si tienes ese pensamiento, no vas a llegar lejos. Es más, puedo decirte, con mucha autoridad, de que no vas a llegar a lograr absolutamente nada. Entonces, llegas ahí donde dices, quiero hacer una diferencia con gente, ¿no? Y pasas a otra etapa donde dices, quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia, porque también es sumamente importante, ¿no? A veces tienes que tener claro, el poder está rodeado con gente que quiere, que quiere, ¿no? Porque a veces también tenemos a muchas personas, ¿verdad? Y queremos obligarlas a estar ahí, o simplemente ver una visión que ellos todavía no están listos para ver, y queremos simplemente que estén, y que estén, y que estén, ¿no? Ellos tienen que querer, ¿ok? Y en esto, fundamenta un principio que es el principio de la actitud, ¿no? De la actitud, justamente para esta etapa vamos. Quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia, y puede hacer una diferencia, ¿no? Y aquí justamente tiene ese principio lo que es la actitud y la habilidad. Y la excelente noticia que te tengo, que te tengo, es que la actitud se genera y la habilidad simplemente se crea, se desarrolla, ¿ok? Estas dos, no es que simplemente tengas que haber nacido con ellas, porque en realidad no nacemos ni con actitud, ni con habilidad, bueno, a no ser que alguien salga así, ¡yes! Voy a comerme el mundo desde que nacemos, no, simplemente eso, ¿ok? Eso se desarrolla, eso se genera, eso se crea, y esa es la excelente noticia, ¿no? Y pues bueno, cuando tú justamente entiendes de que puedes tener a una persona en tu organización que tiene excelente actitud, por supuesto, tiene una excelente actitud, no tiene la habilidad, pues simplemente vas a tener una persona ahí, agradecida, queriendo hacer las cosas y demás, ¿ok? Es importante que entiendas que tienes que desarrollar y tienes que ayudarlo a desarrollar justamente habilidades para que puedan tener resultados, porque no hay una persona, ¿verdad? que pueda tener actitud y no tener habilidad, como también aquella persona que tiene habilidad, sin embargo no tiene actitud. Esa persona cuando tiene mucha habilidad, sin embargo la actitud es pésima, también pasa algo importante, ¿no? de que quizás puedan lograr metas, pero nadie nos va a querer, nadie nos va a seguir, nadie nos va, a nadie va a incluir, entonces justamente estas dos partes, estos dos principios son fundamentales, ¿no? para poder desarrollar algo. Y fíjate eso, quiero hacer una diferencia con gente que quiera hacer una diferencia y puede hacer una diferencia, haciendo algo que haga la diferencia, es decir, que haya una misión dentro de todo, que haya una visión profunda dentro de todo, y creo que en este sentido, en este sentido, yo me atrevo a enamorarme cada vez más de lo que hacemos, yo me atrevo a enamorarme cada vez más de este maravilloso negocio, de esta maravillosa oportunidad, de esta maravillosa compañía, ¿verdad? porque si en algo yo tengo claro, es que hay una misión, hay una misión por parte de la compañía, hay una misión por parte de nosotros como equipo, y eso a mí me encanta, y cuando entiende de que nadie puede surgir tanto por sí mismo, como puede con alguien más, wow, entiendes absolutamente todo, y si esta frase te llega a tu corazón, si esta frase tiene sentido para ti, vamos por buen camino, ¿ok? y pues esto me encanta, ¿no? y esta frase me fascina, quiero hacer una diferencia con gente que quiera hacer una diferencia y puede hacer una diferencia, es decir, desarrolla la actitud y desarrolla la habilidad contigo mismo y con tu gente, haciendo algo que haga la diferencia, y nosotros estamos haciendo algo que está haciendo la diferencia en la vida de muchas y muchas personas, sin embargo todavía no es suficiente, ¿ok? no es suficiente porque todavía hay muchas personas allá afuera que necesitan a fuerza esta oportunidad, ¿ok? y la necesitan a grito, y tú tienes esta información en tus manos, y tú tienes ahorita mismo también esta información que sabes que para poder lograr excelentes resultados, tienes que dedicarte a desarrollarte como líder y desarrollar a los demás, agregarle más valor cada día más a tu gente, ¿y por qué el líder debe reproducir líderes? toda organización tiene falta de líderes, eso es algo importante que también tenemos que saber, cuando nos creamos de que tenemos a todos los guau de líderes y es suficiente con lo que tengamos, entonces todavía también es una señal de que no hemos hecho absolutamente nada, cuando hay un reto en la organización es porque faltan líderes, ¿ok? porque faltan líderes, y nunca, jamás, nunca, jamás y nunca sobran líderes, ¿ok? y hay mucha diferencia de líderes porque quizás en muchas empresas tendremos de que el gerente, tendremos de que el presidente, las personas y demás que se desarrollen en empresas, pues simplemente son líderes, ¿no? líderes dentro de sus actividades o líderes de lo que quieren lograr, ¿ok? y sabemos y tengamos claro de que un empleado, por ejemplo un gerente, le pena los cambios, piensa que al ser un cambio puede aterrar todo, o puede simplemente el poder distorsionar todo y todo le vaya a salir mal, ¿no? eso es el pensamiento del gerente, ¿no? el gerente es un termómetro que indica la temperatura, es decir, puede estar ahí, ¿sabes qué? es que si nos metemos por acá, la temperatura puede elevarse y no nos sirve, ¿no? le teme a los miedos, le teme a los cambios, perdón, y el líder es un termostato, quiere decir que él crea la temperatura, ¿sabes qué? crea constantemente los cambios, genera los cambios, porque sabemos justamente que cuando esto pasa, hay algo más que podemos acceder, hay algo más que podemos alcanzar, ¿ok? y ten claro esta frase que a mí personalmente me ha edificado muchísimo, todo se levanta o cae desde liderazgo, ¿ok? todo se levanta o cae desde liderazgo, ¿vale? eso es sumamente importante, ahora, ¿por qué el líder debe reproducir líderes? el líder atrae líderes, es lo que venimos mencionando, ¿no? hay que ser líderes para descubrir un líder, forjar un líder, un líder y enseñar a un líder, ¿ok? y el primero que tiene que alcanzar ese nivel de liderazgo para poder atraer la gente que tú quieres, eres tú justamente, ¿ok? porque lo que ya te mencioné también, no puedes dar de lo que no tienes, ¿ok? y no se trata a veces también, es que sabes que hay personas que mencionan, sabes que es que yo no sirvo para estar atrás de la gente, yo no sirvo para eso, es que no necesitas estar atrás de la gente, no necesitas estar buscando gente, tú vas a llegar a un punto donde si tú te lo propones, la gente te va a buscar a ti, ¿ok? la gente te va a buscar a ti, y tienes la guía, tienes la información, tienes el negocio justo que te da para que tú puedas desarrollarte el máximo que tú quieres, ¿ok? el líder guía a otro líder, ese es el modelo por supuesto, porque también si es bien cierto, un líder sigue a otro líder, ¿ok? un líder sabe perfectamente en dónde tiene que estar, son un líder hace crecer a otro líder, una persona, como ya también les mencioné, una persona que tiene temor a desarrollar un líder, ¿ok? a desarrollar un líder en su organización y piensa que al desarrollarlo se va a opacar, esa persona no es un líder, ¿ok? no es un líder, ahora pregunta si un líder se debe hacer constantemente, ¿estoy desarrollando mi potencial como líder? esa pregunta háztela constantemente, ¿no? háztela tú, háztela tú en la mañana, en la tarde, ¿me estoy desarrollando, estoy desarrollando mi potencial como líder? ¿qué estoy haciendo para poder llegar al líder que quiero atraer? ¿qué estoy haciendo para poder llegar al estándar que quiero lograr? constantemente hace esas preguntas, ¿no? estoy desarrollando el potencial de otro líder, y es ahí donde empiezas a identificar, ¿ok? personas que simplemente estás como tú. Ahora, puntos a trabajar y con esto ya voy cerrando, ¿no? la pregunta clave de líder, estoy forjando líderes potenciales, ¿ok? esas preguntas háztelas constantemente, hazlas de ti y tener claro, ¿no? ¿cuál es el mayor desafío de un líder? crear un ambiente para los líderes potenciales, ¿ok? para los líderes potenciales y nosotros aquí creo que tenemos escenarios, escenarios por supuesto donde justamente puedes desarrollar tu potencial y puedes llevar a otros a desarrollar tu potencial, ¿no? y eso hace parte de nuestro sistema educativo, las actividades que tenemos, las herramientas que tenemos a favor para todos, es simplemente que tú puedas decidir y darte cuenta lo que tienes en tus manos y poder llevarlo a apalancarte con él para poderlo hacer que funcione para ti, para tu favor, ¿ok? la responsabilidad primordial del líder, ¿cuál es? reconocer a los líderes potenciales, es lo que seguidamente vas a hacer, ¿no? el poder de todas las personas que tienes en tu organización, el poder simplemente reconocer a los líderes que tienes, para poder simplemente sacarlos, cuidarlos, pulirlos, ¿ok? equiparlos, ¿verdad? eso es justamente lo que sigue, la tarea crucial del líder, cuidar los líderes potenciales, ¿verdad? el requisito diario del líder, equipar a los líderes potenciales, cuando ya estés en este nivel, ¿ok? cuando estés en este nivel, que te vuelvas una tigra, que te vuelvas un tigre con tu gente, ¿ok? abrazarlos, a cuidarlos, a todos, ¿ok? y hacer lo que sea necesario simplemente para poder, ¿qué? cuidarlos, el compromiso del líder para toda la vida, desarrollar líderes potenciales, eso tiene que ser prácticamente de lleno, ¿no? tu actividad principal, cuando decides ser líder, entender que tu compromiso para toda la vida, sin cansarte, es desarrollar líderes, ¿ok? líderes potenciales, la más elevada compensación del líder, es formar el mejor equipo de líderes, ese va a ser, digamos, tu reconocimiento, tu estandarte, o tu objetivo final, ¿no? esa va a ser tu, digamos, tu compensación, formar el mejor equipo de líderes, y cuando tengas eso, disfruta, disfruta, ¿verdad? no tus, no tus crecimientos, porque bueno, esto va a llegar, porque cuando llegas a este nivel de formar un equipo de líderes en tu organización, por supuesto sabes que tú vas a crecer en todos los sentidos, como persona, en tus finanzas, en todo, ¿no? sin embargo, siéntate a disfrutar cada reconocimiento, cada logro, cada, cada meta que alcance tu gente, ¿ok? cada vez que veas a una persona, cada vez mejor en tu organización, eso disfrútatelo, ¿ok? y a veces yo veo en el grupo donde tal persona logró esto, tal persona logró aquello, a veces lo veo tarde, ya no alcanzo a responder, sin embargo, a veces inclusive, hoy en día te confieso, se me enchina la piel en muchas ocasiones, inclusive por ahí derramo una lágrima, ¿no? y pues bueno, si yo lloro por todo, yo lloro por todo, sin embargo, pues cuando realmente lloro, cuando realmente lloro, es porque algo me toca, sea porque definitivamente me tocó mi emoción, me tocó mi ser, o porque también por otro lado, cuando lloro, es porque también me sacó el chuki, ¿no? sin embargo, pues justamente eso, el más grande gozo del líder, entrenar un equipo de soñador, soñados de líder, un equipo soñado de líderes, yo todavía, por supuesto, lo veo, lo veo, lo veo, por supuesto, sin embargo, todavía sueño con que más personas, más personas, más personas, puedan ser realmente líderes, y puedan hacer la diferencia en su vida, en la vida de su familia, y por supuesto, en la vida de millones de personas, el mejor momento del líder, reconocer el valor para los líderes, y de los líderes, es lo que venimos mencionando, ¿no? gózate ese momento, cuando cada persona llega, cuando cada persona logra un objetivo, cuando cada persona logra una meta, más allá de saber lo que te generó a ti, simplemente gózate, disfrútate, lo que los demás están logrando, la contribución eterna del líder, reproducir generaciones de líderes, y creo que ese debe ser la meta, o debe ser la visión total de nosotros, el poder reproducir una generación, y generaciones de líderes, guau, yo no sé si esto a ti te mueve, yo no sé si a ti esto te dice algo, sin embargo, el poder tener generaciones de líderes, ¡ay! a mí me da de todo, ¿no? Y te voy a dejar con eso, porque esta frase a mí me mueve, esta frase realmente, este concepto globalizado, y quiero que te enamores, porque cuando te enamores de esto, entiendes justamente el por qué, tienes que desarrollarte como líder, y por qué en tu organización, tienen que haber más líderes, y cuando entiendes lo que significa liderazgo, ahí lo captas todo, ¿ok? Todo, liderazgo es el valor de asumir un riesgo, liderazgo es abrirse a ideas nuevas, liderazgo es estar insatisfecho con la realidad actual, liderazgo es asumir responsabilidad donde otros crean excusa, liderazgo es ver las posibilidades en una situación donde otros ven limitaciones, liderazgo es creer, crear en otros la capacidad de soñar, ¡guau! Liderazgo es inspirar a otros con la visión de lo que pueden aportar, liderazgo es su alma llegando a la de otros, liderazgo es la integración de mente, cuerpo y alma, es el poder de hecho muchos y de muchos hechos uno, ¡guau! Liderazgo es la capacidad de interesarte y con ella desarrollar ideas, energía y la capacidad de otros, de otros, perdón, liderazgo es el deseo de sobresalir del grupo, liderazgo es la habilidad de dejar el ego en aras de lo que es mejor, liderazgo es mucha valentía, es una mente y una alma abierta, liderazgo es un sueño hecho realidad, ¡guau! bueno a mí realmente cuando me hago las diapositivas, cuando nuevamente vuelvo a preparar el tema, no tienes idea de lo que me enamoro, y tenemos una oportunidad clara, tenemos una oportunidad extraordinaria, equipo, para nosotros poder poner esa habilidad, ese liderazgo aprueba por supuesto y justamente está aquí, de tu poder influir en más personas, de tu poder desarrollar a más personas, darle la oportunidad a esas personas de que vean quizás un poco más de lo que hasta el momento han visto, la oportunidad quizás de darte, de que puedas comprimir tiempo en tu equipo, en tu organización, en tu negocio, y simplemente el dedicarte a mover, el poder darle la oportunidad a más personas que vean y vivan algo completamente diferente en su vida, y hoy lo vamos a tener aquí justamente 10 y 11 de junio, en nuestra convención internacional en Cancún, y tú me puedes escuchar decir cada vez en una convención exactamente lo mismo, sin embargo lo digo y lo repito todas las veces que sea necesario, no hasta que me canse, sino justamente hasta que se pueda entender y se pueda comprender, que cuando nos movemos a un evento como este, el poder ver los resultados de alguien más, el poder alinear nuestra visión, el poder ver los resultados de todos en equipo, el crecimiento, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, lo que estamos haciendo justamente equipo, es que no me voy a cansar de decirles de que justamente son estos escenarios, que tú entiendas de que el escenario para tú desarrollarte y desarrollar a alguien más, es el evento más importante que tenemos y es nuestra convención. 10 y 11 de junio, prepárate equipo, porque lo que se quiere también es que cada evento que nos movemos, cada convención que podamos desarrollar sea mejor que la anterior, ese tiene que ser nuestro objetivo principal, su objetivo principal, y tenemos la oportunidad de que los nuevos profesionales justamente salgan y marquemos el camino para las demás personas y que salgan más nuevos profesionales en esta industria, en este vehículo, en esta oportunidad tan grande que tenemos de poder desarrollarnos al máximo. Entonces vamos con todo equipo, convención latinoamericana Cancún 2020, es la cita, 10 y 11 de junio, ahí la vamos a sacar del estadio. Y si estás en Argentina, Uruguay, vamos a romperla, vamos a romper de equipo. Y pues bueno, para mí siempre un honor poder compartir con todos ustedes, me encanta el poder estar aquí, vamos equipo con todo, no hemos hecho absolutamente nada, desarrollemos nuestro liderazgo, desarrollemos a las demás personas y simplemente hagamos la diferencia con lo que está haciendo la diferencia en la vida de muchas personas. Entonces un abrazo enorme y nos vemos en Cancún, 10 y 11 de junio. Beso a todos. Gracias. La verdad es que ya, ya no es posible que te dé miedo a emprender algo nuevo y que no te aterres a quedarte 40 años en la misma silla soñando con volar. Carajo, ¿quieres volar y te sigues juntando con los que te despluman? ¿Qué no te das cuenta que lo único breve en esta tierra somos nosotros? Carajo, si sigues viendo el reloj, siempre llegarás tarde a la vida, supongamos, supongamos que eres feliz con lo que tienes en tu vida, ok, hay paz, hay gozo, bien, bien por ti, has encontrado el contentamiento, pero, pero si hay un deseo y un hambre voraz de crecer, explícame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de defunción en tu vida, brother, y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas de nuevo, te pregunto, ¿qué carajos esperas? El momento perfecto, el millón de dólares, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el título, la maestría, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple contemplación de Dios, pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. Importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre aprendiéndote el menú, te recuerdo que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Autosabotaje puro, no tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo talentos, no tengo corazón, no tengo contactos, no tengo pasión, no tengo, no tengo, coño, si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder, hazlo, ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No, no, mejor cambia, mejor ya suelta lo que no es para llevar, no es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo, no confundas estar muy ocupado con ser muy productivo, y por favor, observe estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías, generan los grandes derrumbes en nuestra vida, lo más importante, no es cuántas cosas hayas comenzado, sino cuántas has terminado, terminar, es mucho más importante que empezar, fíjate, fíjate qué satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado, a nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente, el mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración y de motivación, coño, la mayor causa de estrés en nuestra vida no viene por consecuencia de reflexionar en aquellas cosas, que debemos de iniciar, sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar, la historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquellas cosas que comenzaron, sé honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes, no queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todos lo hubiéramos colonizado, pensamos, pensamos que el mundo nos debe nada ni nadie te den en nada brother, para conquistar hay que entrar en guerra, hay que salir a la batalla, hay que tocar la trompeta, perder por ahí algunos pedazos de piel, recibir golpes, perder algunos compañeros en el proceso de la victoria, o acaso crees que la vida es un picnic carnal, no, por favor, muchas veces tendrás que decir que sí a aquello que dudas o tienes miedo de poder hacer, esta es la única manera de poner ante un dilema tu vida, o te hundes o la sacas del estadio, hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar, de que te sirve creerte un león si no comienzas a rugir, aunque el primer rugido te salga sin poder, debes de enseñar los colmillos desde ya, todos necesitamos cierto, cierto poder de ferocidad en esta selva, ruge o quédate como la víctima carajo, ¿cómo van a creer otros en ti si tú no empiezas a creer en ti? ¿qué no te das cuenta que ese es el precio de ser diferente? el precio de ser diferente puede llegar a ser muy alto, pero es el precio de la dignidad y de la autenticidad del ser humano, mejor decide ser un loco emprendedor, en vez de ser un empleado amargado, deja de repartir currículums y mejor reparte volantes de tu negocio, apresúrate a equivocarte porque así entenderás que no son errores sino experiencia acumulada, por favor, sobra alimento pero te falta hambre, y cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás carajo, prepárate, no existe mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación, estudia, entiende, enfócate, disierne cada palabra, cada libro, devórate el mundo, aprende a comer en banquetas y en banquetes, cada momento de tu vida debe de ser un aprendizaje, no puedes regresar a tu casa y decir, hoy pude haber vivido sin este día, eso es un verdadero asesinato, brother, si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra, capiche, para siempre. ¿Necesitaba? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.